Con la información ahora desde Cochabamba, allá se entregó recursos para el programa Mi Luz. ¿En qué consiste este programa y los detalles a continuación? El presidente Evo Morales lanzó el viernes el programa Mi Luz en el departamento de Cochabamba y recibió proyectos de los alcaldes de 11 municipios rurales de la zona andina y el trópico para su ejecución con un financiamiento de más de 56.5 millones de bolivianos. Porque es uno de los servicios básicos. Para salir de la extrema pobreza, todos sabemos que tenemos que tener servicios básicos. Y energía eléctrica, hoy lo llamamos como programa Mi Luz, es uno de los componentes importantes para salir de la pobreza y terminar con la extrema pobreza. Los municipios beneficiados eran Villatunari, Xinaota, Puerto Villarroel, Entre Ríos, Chimoré, Arquetaco, Paya, Bolívar, Independencia, Cocapata y Tapacarí. El presidente Evo Morales detalló que los proyectos harán posible la instalación de 389 kilómetros de redes de media tensión y 246 kilómetros de redes de baja tensión para el beneficio de 4.736 familias de 152 comunidades rurales. Que el gobierno nacional participe en la electrificación rural en especial. Antes financiaba el 100% el gobernador. A veces hemos dado créditos para que pueda acelerar el tema de electrificación. Ahora no. Ahora el gobernador garantiza el 20% y el gobierno nacional garantiza el 80% de electrificación rural. Ese es el llamado a mi luz. Asimismo, el jefe de estado recomendó a los alcaldes del interior del país para que preparen sus proyectos de electrificación rural y traten de proveer el 10% de la inversión requerida como contraparte para acelerar la ejecución de las obras.